¡Suscríbete al canal! Ya hemos hablado en varias ocasiones del autismo, doctor, pero sí me gustaría otra vez así como rapidito repasar qué es el autismo para poder entrar de lleno en este tema. El autismo se engloba dentro de lo que denominamos los médicos, ¿no? Trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, es decir, cuando un niño nace, termina su proceso de maduración, ¿no? Sobre todo los primeros dos, tres años, son críticos para el desarrollo de una serie de habilidades, ¿no? Aprender a caminar, aprender a hablar, la memoria, todo lo que tiene que ver con las funciones mentales y motoras. Bueno, pues por diversos mecanismos que tienen que ver con la genética o con ciertas infecciones que pueden ser adquiridas por la madre durante el embarazo, estos niños tienen un defecto en la interacción social y en el desarrollo de todas estas habilidades. Dentro de esos trastornos del desarrollo está el autismo, que se caracteriza pues por una falta de desarrollo del lenguaje, pérdida de las habilidades sociales, la presencia de ciertos problemas motores, ¿no? Como la falta de coordinación o incluso ciertos movimientos que le llamamos estereotipados, muy característicos como el aleteo, ¿no? Y lo vas a ver en el niño porque no desarrollan el lenguaje, no son capaces de fijar la mirada y en algunos casos sí se puede acompañar de retraso mental, ¿no? O de otras enfermedades como la epilepsia y ahí se le dice del espectro porque hay todo, diferentes tipos o grados, ¿no? Hay gente que lo tiene muy sutil, prácticamente no se les nota y hay a quien es muy evidente, ¿no? Cuando tienen este tipo de problemas o por ejemplo hablábamos fuera del aire el caso del síndrome de Asperger que actualmente, aunque hay un debate, ¿no? Si debiera ser una enfermedad parte o parte del espectro autista, bueno pues hasta el momento se le incluye dentro de los trastornos del espectro autista, que estos pacientes no tienen estos problemas de lenguaje, ¿no? Sino al contrario, tienen un lenguaje muy sofisticado, muy rimbombante para su edad, tienen problemas de empatía y bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Comentábamos fuera del aire, está el caso por ejemplo de Steven Spielberg que padece de síndrome de Asperger, él lo ha manifestado, o de Bill Gates por ejemplo, o de Anthony Hopkins, ¿no? Que es un actorazo, ¿no? Que se hizo muy famoso con aquella película El silencio de los inocentes, ¿no? O por ejemplo, algunos activistas como esta Greta Thunberg, ¿no? Que promueve todo esto relacionado con la ecología, o sea, es decir, hay muchos casos en donde se documenta que aquí el problema, pues no es la falta de desarrollo del lenguaje, sino otras características, ¿no? Entonces, cuando hablamos del autismo, pues es muy amplio el abanico, ¿no? Hay que tomar en cuenta que se puede ser autista, pero también padecer de otras, vamos a decir, de otros trastornos, como pudiera ser la epilepsia, como pudieran ser, por ejemplo, problemas de coordinación, problemas en el desarrollo de ciertas habilidades, y básicamente es eso, y tiene una base genética, o sea, el consenso es que los factores genéticos tienen una gran importancia en este grupo de pacientes, aunque sí se han identificado algunos factores ambientales, como las infecciones maternas durante el embarazo, ¿no? Que puedan influir en el desarrollo. Y le invitamos a Gerardo porque, pues, él ha trabajado en el área de la rehabilitación, siempre hablamos mucho del diagnóstico médico y todo, pero en realidad es un trabajo integral. Y como parte de ese trabajo, no solamente intervienen los médicos, también los licenciados en rehabilitación, los rehabilitadores, ¿verdad?, los psicólogos, son fundamentales en el apoyo al paciente y a la familia. Y en ese caso, pues, ya Gerardo nos puede platicar de lo que está haciendo. Gerardo, por favor, platícanos qué es la quinoterapia. Claro, como dice el doctor, el abordaje en el autismo es muy amplio. Entonces, una parte de complementar este tratamiento, esta intervención con cada uno de los chicos que atendemos, es la quinoterapia. Es una, hay que decir que es una técnica complementaria, el cual el elemento principal es el caballo. El caballo es el que nos va a dar todos los beneficios que vamos a ir viendo y platicando un poco. Entonces, en el caballo están tres principios básicos. El caballo, como elemento terapéutico, nos brinda el calor corporal. El calor corporal del caballo en un abrazo es aproximadamente entre un grado más que el de nosotros. Entonces, este calor de abrazar, de vincular con el caballo, pues, busca que el chico con autismo llegue al bienestar emocional, llegue al bienestar, a la relajación. Hay ciertas zonas de contacto que tiene el niño, por ejemplo, las piernas que están muy en contacto con el caballo, con el lomo del caballo, que logran ir relajando la musculatura. Los impulsos rítmicos del caballo. Su caminar del caballo siempre va a dar como esta parte de movimiento al niño. Entonces, cuando el niño va sintiendo que el caballo va en paso o en trote, que es como un poquito más de correr al caballo o un galope, que es mucho más fuerte, pues, le van a dar ciertos impulsos que van desde la cadera hasta todo el sistema nervioso, de la columna, que les va a transmitir esta parte otra vez del bienestar, ¿no? De la relajación, de mejorar la postura. Ves al niño que llega como un poquito así desbordado en cuestiones de postura y cuando ya se va, está bien plantadito, ¿no? Incluso el caballo tiene un patrón locomotor muy similar a nosotros al caminar. Entonces, cuando el caballo va caminando, va moviendo toda la cadera del niño en todos los movimientos que nosotros haríamos al caminar. Y esto mejora muchas cosas en sus patrones. En general, los niños con autismo podríamos decir que tienen bajo tono, o sea, son un poquito más lácidos y todo, que eso les va a ir regulando y mejorando toda esta parte también de la postura. Pero también tienen algunos problemas al caminar, o caminan de puntitas, o tienen como la pantorrilla muy tensa. Entonces, con el caminar del caballo le vamos enseñando otros patrones que van a ir como creando rutas de aprendizaje a niveles cerebrales que nos van a dar muchísimas partes, beneficios, ¿no? En cada una de las áreas. Entonces, podemos suponer, doctor y Gerardo, que la equinoterapia no nada más es para niños con autismo, también funciona para otro tipo de diagnósticos. Para otro tipo de diagnósticos. Bueno, sí le llaman intervención con ciertos animales, ¿no? En los problemas neurológicos. Esto es hecho con caballos, con perritos, con perros también. Por ejemplo, en el caso de los niños, se ha visto que no solo mejoran en cuanto a su afectividad, sino que, por ejemplo, ya logran fijar la mirada, ¿no? El hecho de interactuar con él, que es una de las características del autismo, ¿no? Sí. Entonces, eso se puede lograr de una manera, y no necesariamente con fármacos, ¿no? Claro. También hay otras, hay otras, hay otras estrategias que se pueden, por eso el manejo del paciente tiene que ser integral, ¿no? Tenemos que intentar, pues, muchas cosas, ¿no? Cada paciente, pues, tiene sus necesidades específicas, ¿no? Habrán otros que habrán que medicar por ciertas situaciones, pero, bueno, la equinoterapia se me hace que es, o en general la intervención con animales puede ser una estrategia que en muchos casos puede ser relativamente sencilla de implementar en los niños, ¿no? Sobre todo en los niños o en los adolescentes con ese tipo de problemas. Y no solamente en el caso del autismo, también se ha visto que en los problemas emocionales, ¿no? Gente con problemas de depresión severa, con trastorno bipolar, etcétera, se ha visto los beneficios que puede tener el participar con los animalitos. Entonces, como no solamente pueden ser parte de la familia, ¿verdad? Los perritos o los gatitos, sino pueden de alguna manera ayudar a mejorar la salud de las personas, ¿no? Claro. La equinoterapia es una parte, como dice el doctor, la terapia asistida con animales, ¿no? En la terapia con asistida con animales podemos utilizar perros, delfines y todo. Entonces, en esta parte con el caballo, pues, es lo que buscamos, ¿no? Esta vinculación emocional que nos pueda ir regulando las conductas. En niños con autismo tenemos conductas muy disruptivas, niños llorando, niños aleteando, que llegan con ciertos niveles de estrés muy altos, que al final de cuentas el mismo abrazar, el mismo vínculo, el mismo calor con el caballo, de estar en conexión con la textura del pelaje, pues, los va regulando y los va manejando en esta situación. Cuando ya terminen, o terminan muy relajados, o terminan ya regulados, muy concentrados. Esa parte de fijar la mirada, muchos de los niños que buscan por otros lados y no ven a ti, pero ven muy fijamente al caballo, que al final de cuentas durante mucho tiempo de intervención, pues, van a fijar la mirada a su entorno, ¿no? Claro. Entonces, esa parte también es muy integrativa. Y, pues, no estamos como que en una sala encerrados, estamos en un medio ambiente, en un entorno muy abierto, donde hay, pues, el pasto, donde estás viendo la parte de las nubes, los árboles. Entonces, empiezas a interactuar con todo el entorno, que a veces muchos de ellos te cuesta. Con la naturaleza. Gerardo, para aquellas personas que nos están escuchando o viendo en esta mañana, ¿en dónde se pueden comunicar contigo para más información? En realidad lo hacemos desde una asociación civil. Ok. Estamos en Temozón Norte, que se llama, en Facebook lo pueden buscar como Ecure de Quimioterapia. Ok, perfecto. Para aquellas personas que estén interesados, y ya se nos terminó el tiempo, pero les agradecemos muchísimo que hayan asistido el día de hoy. Y, pues, obviamente dar este, pues, ¿cómo lo podemos llamar, doctor? Pues, esta orientación, ¿no? Claro, orientación. Esta orientación y que no se pierda la esperanza, porque a veces. Exacto. El tener un diagnóstico de autismo plantea un reto para la familia, ¿no? Entonces, hay que informarse primero. Claro. Y actuar en consecuencia, porque así se puede mejorar muchísimo la calidad de vida de los pacientes y de las familias. Claro, este trabajo en equipo siempre tan importante, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y, bueno, nosotros nos vamos a la pausa comercial, pero quédese porque todavía tenemos más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.